El silencio de la ciudad blanca ha llegado al festival y con él ha llegado Javier Rey que dará vida al inspector Ayala a Kraken que se verá sumergido en una serie de crímenes que tendrá que resolver junto a Alba Belén Rueda. Hoy hemos podido estar con él y con Aura Garrido que será la inspectora Estivaliz que la acompañará durante toda esta historia. Hoy en el festival hemos podido ver un pequeño cachito de lo que será esta gran historia. ¿Crees que se va a poder reflejar lo que has plasmado en la novela en la gran pantalla? Porque a veces es difícil trasladar esos sentimientos, esas emociones que leemos en papel en una pantalla. El reto era complicado, sobre todo porque detrás había y hay un fenómeno fan de 700.000 personas. Entonces, no ha sido solo un fenómeno de ventas, sino que ha habido un fenómeno de personas que se hacen llamar krakenianos. Es decir, la gente se lo ha tomado como algo muy personal, los personajes son muy queridos, Kraken, el abuelo, Esti, Alba y demás. Entonces, era un reto y un desafío. No por mí, porque se trasladase a la pantalla lo que yo tenía en la cabeza, sino por contentar a esas 700.000 personas que en su cerebro se han ido haciendo la idea del físico de un personaje o de un escenario, de que tal escena transcurre de determinada manera. Yo creo que el reto es potente, pero bueno, lo que se ha visto hasta ahora yo creo que es más que solvente lo que se está rodando, lo que se está haciendo y creo que el resultado va a ser una película muy potente, muy emotiva y yo creo que nos veremos más aquí. Javier Rey, nos volvemos a ver en el fesbal, pero esta vez como kraken. ¿Qué ha significado darle vida al inspector Ayala en esta historia? Pues está significando una felicidad total. Estoy disfrutando muchísimo. Un personaje tan complejo con ese pasado, con todo lo que le ocurre en el presente. Es un personaje que me tiene fascinado, que me hace trabajar mucho, la verdad, y encantado aquí en Vitoria. ¿Qué parte del personaje te representa a ti en la vida real? Bueno, somos personas bastante distintas. Yo también tengo mis partes de obsesión con el trabajo, pero no llego a los límites a los que llega este personaje. Ahora Garrido va a ser Estivaliz en el silencio de la ciudad blanca. ¿Qué nos puedes adelantar de cómo va a ser esa Estivaliz en esta historia? Pues que estoy muy ilusionada, la verdad. Es un rodaje que estoy disfrutando muchísimo. Está siendo muy intenso, muy bonito, muy idílico de equipo. Yo creo que estamos todos muy ilusionados con lo que estamos haciendo, muy emocionados, y lo estamos disfrutando un montón. Y que tengo muchísimas ganas de ver imágenes, que hemos visto las primeras aquí, pero tengo muchas ganas de ver cómo queda todo y ojalá, ojalá hagamos la trilogía entera. Y bueno, ¿qué te ha parecido esa ciudad blanca? Maravillosa. Estamos felices. Creo que gran parte de lo bonito que está siendo el rodaje tiene que ver con rodar aquí, la verdad, porque estamos comiendo maravillosamente en mí, que a mí es lo único que me importa en la vida, y la ciudad es preciosa, súper acogedora, es muy tranquila, tiene el tamaño perfecto, y yo creo que todos los paisajes y toda la gente y la gastronomía nos está ayudando muchísimo a hacer un rodaje muy bonito. ¡Gracias!